En la ciudad de los ríos El Conquistador 95.7 En Mañana de Noticias de El Conquistador FM presentamos Valdivia, capital americana de la cultura 2016 entrevistas, comentarios y una revisión semanal de las principales actividades que durante todo este año se desarrollan en el marco de la capital americana de la cultura un aporte de Infodema, Coopeuch, Cervezas Kutzmann Acciona, Telefónica del Sur, VTR y Grupo El Conquistador FM programa coproducido por la Corporación Cultural de la Ilustre Municipalidad de Valdivia y Radio El Conquistador FM Hoy tenemos dos invitados que en realidad no son invitados tenemos en el primer segmento de Valdivia, capital americana de la cultura a Antonio Mustagli que es el director ejecutivo de Valdivia, capital americana y Antonio ha traído un invitado Hola Antonio, ¿cómo estás tú? María Isabel, Ricardo Muchas gracias por este espacio como siempre un viernes de cada mes estamos acá difundiendo el programa de Capital Americano de la Cultura y contándolo que esta vez con un invitado muy especial que es un gran gestor de larga data sin ser una persona mayor una persona muy reconocida en Valdivia y quiero dejar que lo presente que se presente él solo es Ricardo Uribe profesor de la Escuela de Danza de Valdivia una de las personas que fundadoras entiendo del ballet municipal yo llegué un poquito después yo soy coreógrafo del ballet municipal de Cámara de Valdivia y también soy profesor de danza de la Escuela de Danza que depende de la Corporación Cultural Municipal y no eres cualquier coreógrafo eres un gran coreógrafo no sé, puede ser pongamos las cartas sobre la mesa hoy se ganó un fondar para todas aquellas personas que están escuchando en estos momentos Radio Conquistador el segmento de la Cultura yo les quiero comentar que él se ganó un fondar y un fondar maravilloso ¿qué es un fondar, Antonio? un fondar es un fondo nacional de desarrollo de las artes que es un concurso y lo notable de esto que Ricardo es una persona que ha obtenido varias distinciones a nivel nacional un fondar es un premio a nivel nacional no es un jurado y un grupo evaluador que a nivel nacional recibe muchas propuestas y de estas selecciona las que consideran son un aporte o son innovadoras o vienen a fomentar el desarrollo de las artes y en especial de la danza en este caso Ricardo, ¿por qué no nos cuentas de tu fondar? Claro, este es un fondar nacional como dices tú bueno, yo postulo personalmente a estos fondos porque en el área nacional los concursos nacionales tienen mucho más fondos son de más envergaduras son proyectos más grandes no así los proyectos regionales que son de menos plata porque, bueno, depende de toda la idea de con qué se va a trabajar yo en este caso estoy trabajando con 13 bailarines diseñadores, músicos entonces el trabajo es muy grande entonces tengo que ir por trayectoria también no puedo postular a los proyectos que son como no sé de más bajo fondo a regionales y siempre lo hago a este concurso nacional y efectivamente este año fui otra vez favorecido con otro fondar y eso pues soy súper contento porque hacer un fondar nacional es como a ver cómo te lo explico yo siempre lo digo así es como hacer una tesis un doctorado en física cuántica nuclear si lo llevas si en serio porque si tú lo llevas eso no es complicado si es muy complicado porque si tú lo llevas a papel todo lo que tú ingresas a una plataforma virtual de la página de gobierno del fondar si lo traduces en papel como haciendo una tesis te juro que es bastante grueso es un enorme libro entonces tienes que leer mucho estudiar amanecerte trabajando con las personas que están trabajando en tu proyecto buscar las palabras precisas en este caso yo me alié con una con una neurocientífica entonces que no es menor que yo no domino el tema es importante pero mira antes que nos cuentes eso es súper importante porque aquí vino una idea creativa si la cual tú tomaste y una vez que tú tomaste tu idea creativa la plasmaste a través de este proyecto si e hiciste alianzas estratégicas para poder ejecutar además este proyecto y fundamentarlo ¿cómo se llama este fondar? este fondar se llama sinapsis y el pensamiento físico ¿y con quién tuviste que hacer alianzas? porque te imaginas Antonio sinapsis y ya estamos hablando de la parte neurológica exactamente entonces yo me imagino que tuviste que aliarte con alguien relacionado con la ciencia exacto entonces para eso bueno todo esto partió por una idea viviendo un programa canales extranjeros un programa de neurociencia y quedé así como un poco pegada con el tema y empecé a leer investigar qué pasa en la cabecita de los bailarines de las personas comunes y corrientes y me llamó mucho la atención entonces dije wow esto podría ser ¿por qué no llevarlo a la danza? ¿por qué no? ¿de más que se podría hacer? pero yo no domino el tema entonces tengo que buscar alianzas y dije wow si yo tengo una bailarina una ex bailarina que está haciendo su magíster su doctorado en neurociencia en la universidad austral así que dije pam la voy a invitar así que le propuse el tema y me dijo ya pues fantástico hagámoslo y en ese tiempo fue una conversación así como de café de un cortadito nada más y yo a los días después yo me iba de vacaciones así que entonces me fui como me vi en la gran vida y me fui a Europa un mes casi un mes entonces ya tuve la oportunidad como de seguir madurando esta cosa y bueno cuando llegué le dije ya ahora hagámoslo y me dijo pero aquí es a poco tiempo no sé le dije ya hagámoslo y amanezcámonos ¿qué va a pasar? entonces le dijimos a Jimena Jimena nos ha acompañado también Jimena Schap Jimena Schap Jimena Schap entonces dijimos ya pagámoslo no perdemos nada así que vamos quedando hasta tarde en la muni trabajando en el computador leyendo pensando y es una cosa súper extraña porque en un comienzo cuando tú haces un proyecto de este tipo que yo no tenía las palabras precisas para la cosa científica ¿no? como tú tienes que llevar un proyecto neumatramente científico lo pasas al arte a la danza ¿cómo? la próxima pregunta ¿cómo? ¿cómo hacemos esta expulsión? para que oye Antonio tú te imaginas yo quiero invitar a todas aquellas personas que están expulsando en este momento el programa de cultura que se imaginen porque aquí dio un tremendo trabajo para traducir un poco lo que es la ciencia y hacer posible que la ciencia se manifiesta a través del arte en tu caso ¿cómo lo hicieron? claro porque viendo cuando le propuse la idea a la May Mayuri ¿qué se llama? la Mayuri Jara un saludo tiene muchas similitudes la transformación la comunicación el apoyo el desarrollo lo mismo que pasa en la cabeza de un bebé desde que nace hasta que se empieza a formar eso mismo pasa en la danza ¿sí? los bailarines se transforman viajan se relacionan ¿sí? se emocionan entonces viendo todo ese patrón de comportamiento neuronal que es muy parecido al de la danza dijimos esto es este es el camino esta es la línea que nos une entonces por ahí tenemos que investigar y crear ¿cuántos bailarines? 13 bailarines ¿vestuario? música todo es original para la obra ¿cuándo vamos a poder apreciar esta obra maravillosa? esta obra la vamos a estrenar todo el mes de agosto van a ser 13 funciones y está también contemplado que la última coincida también con el festival nacional de danza contemporánea junto al río bueno vamos a esperarte acá en el programa de cultura para que nos vengas a contarlos entre telones y hacer la invitación a todas aquellas personas que son amantes de la danza pero también de la ciencia para que vayan a apreciar este fundar tan maravilloso y a disfrutarlo ¿no es cierto? te agradecemos Ricardo porque nos has acompañado en el programa de cultura y de la danza vamos a pasar a un convenio maravilloso que se hizo este fin de semana bueno se puso de manifiesto este fin de semana entre Valdivia Capital Americana de la Cultura y el centro cinematográfico si no me equivoco ¿voy bien o no? centro de promoción cinematográfica perfecto ¿y en qué consiste este convenio Antonio? yo les voy a contar pero aquí con un par de dudas de Ricardo ¿cuántas funciones van a ser? son 13 funciones 13 durante el mes de agosto que van a coincidir como los fines de semana viernes, sábado, domingo jueves, viernes, sábado todos los fines de semana así que es una pena enorme hay espacio para descansar entre medio sí, entre medio lo que hicimos hacer el recorrido porque 13 funciones durante 13 seguidas es como mucho entonces quisimos aparcelarla para que la gente también se pueda distribuir y no sea tan pegote la cosa de una tras otra durante el mes durante el mes de agosto va a haber mucha danza a partir, por lo menos por parte de nosotros que bueno ya es maravilloso ya, vámonos al cine entonces centro de promoción cinematográfica un convenio 50 escuché algo de 50 cuéntanos el centro de promoción cinematográfica de Valdivia y a través del festival internacional de cine de Valdivia hicieron un convenio con Valdivia capital americana en la cultura que se pudo articular entre otros actores también como por supuesto el municipio y la corporación cultural durante todo el año hay varios programas de 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 fomento de desarrollo de generación de audiencia del cine o sea, de partida yo quiero rescatar que se partió con el festival internacional de cine en verano FIC Valdivia verano que luego viene el famoso o el que tú me estabas preguntando el Valdivia ciudad cine el Valdivia ciudad cine consiste en unas proyecciones tres proyecciones al día durante todos los martes de aquí a septiembre pasando por cortometrajes de cine infantil en las mañanas a las 11 a las 14 horas a las 14.30 clases de historia del cine del cine chileno y universal a las 18.30 horas foros con destacados actores del audiovisual a nivel nacional y luego exhibiciones de películas de dos películas que no son son de largo diferentes pero son variables pero son dos películas entonces tenemos un Valdivia ciudad cine en el primer semestre y otro en el segundo semestre terminando en septiembre es decir todos los martes desde ahora que ya estaba sucediendo hasta septiembre luego viene entonces un adelanto del festival internacional de cine tenemos en vacaciones de invierno el festival de cine en verano en invierno tres días esto va a ser el 12 13 14 de julio y después hay una selección de lo mejor del FIC y por supuesto el festival internacional de cine en invierno en que consiste el convenio en que el municipio y la corporación cultural han facilitado los equipos la sala y entre todos hemos hecho la difusión para que esto ocurra durante el año 50 años de cine en Valdivia Ciudad Cine hay una sección que se llama 1925 1975 50 años 50 films esenciales que van desde el año 25 como dije hasta el 75 y creo que tienen pensado hacer una segunda sección de 75 hasta estos días eso igual es el lugar en el teatro Lord Cochran es gratuito todas estas actividades son gratuitas y el objetivo en general es proporcionar a la comunidad un completo programa cinematográfico que abarca las obras consideradas como las más importantes o fundamentales del cine a nivel global pasando por películas de Raúl Ruiz por cierto en Chile y desde Potemkin una cantidad de obras de todo el planeta importante oye es súper importante lo que tú estás diciendo y dónde podemos encontrar toda esta agenda toda esta agenda está en la página del CPCB y también está disponible en Valdiviap que es la la gran cartelera que tiene Valdiviap que es un sitio municipal que es una aplicación también donde está el calendario general de todas las actividades pero ahí hay un banner especial que dice Capital Cultural donde se pueden ver exclusivamente todas las actividades de Capital Cultural y además en la página de la Corporación Cultural tenemos alojada nuestra página oficial de Capital Cultural donde ahí ocurre todo lo que estamos haciendo ahí se muestra todo lo que estamos haciendo y la programación en particular bueno agradecemos tu invitación y entonces todas aquellas personas que están interesadas en descubrir en urgentear un poco y también en asistir al programa de cine y a todos los programas que se están lanzando en la página de CCM yo en medio baldía punto CL buscamos el banner Valdivia Capital Americana de la Cultura y allí nos vamos a enterar de todas aquellas actividades en el área del cine ¿no es cierto? del cine y de todas las danzas y de todas las artes y en danza te esperamos Ricardo si Dios quiere en agosto para que podamos disfrutar un poquitito de algunos entretelones de la puesta en marcha del Fondal les agradezco su asistencia a este programa y nos vamos a una pausa comercial nos vamos a una pausa comercial con música vamos Omar chau 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 ¡Suscríbete! 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 Durante este mes hemos estado en el mes de la danza y hemos pasado por clases abiertas e internacionales urbanas. Ha sido un mes maravilloso porque la Escuela de Danza, además de ser el mes internacional de la danza, está de cumpleaños. Y para ello me acompaña Jimena Schab, que es la directora de la Escuela de Danza Municipal de la Lidia. ¡Hola, Jimena! ¿Cómo estás tú? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy contenta con todo este trabajo que se ha realizado durante el mes! ¿Te veo más delgada? ¿Será por el mes o...? ¿Porque has andado corriendo? ¡Ojalá que esté más delgada! ¡Es lo que me ha puesto! Oye, con una excelente energía que es lo que nos trae la danza, ¿no es cierto? Sí, no, maravilloso. Bueno, como tú bien decías, coincide el aniversario de la escuela con este mes apoteósico de la danza a nivel mundial, ¿no? Y no deja de ser un 39 años que cumple la escuela de formación, de edición, de creación, de trayectoria. Muchos alumnos han pasado por la escuela y muchas personas han ayudado, han colaborado, han puesto su energía maravillosa para que esta escuela esté funcionando durante 39 años. Y también, obviamente, gracias, lo tengo que mencionar cada vez que lo puedo hacer, gracias al apoyo de la Municipalidad de Valdivia, que el año 1977 puso un poquito de fe en nosotros para darnos los inicios a esta escuela. Y bueno, a partir del año 2000, la escuela pasa al alero también de la Corporación Cultural Municipal. Mira qué maravilloso, son 39 años. Yo imagino que les van a llegar muchos regalos. Pero el mejor regalo que les pueden dar es asistir y participar de todo el programa que tienen la escuela de danza, que lo podemos encontrar en www.ccm-validia.cl, en donde usted pincha, danza y ahí encuentra toda una tremenda cartelera. Bueno, cuéntanos un poquitito, ¿cómo ha estado la asistencia y todas las clases abiertas que han sido gratuitas? Todas las actividades que se han programado son gratuitas y abiertas a todo público. Hemos tenido alrededor de 27 clases abiertas que todavía continúan dándose algunas en el tercer piso de la Municipalidad y otras, las mismas escuelas, han abierto sus puertas para realizar clases abiertas este año. Eso también ha sido muy, muy bueno de que cada escuela, cada institución que existe en este minuto en Valdivia de Danza haya programado también sus propias actividades. Y también intervenciones urbanas, hemos tenido bastantes, dos en la Universidad Austral y otras en la Plaza de la República, en Paseo Libertad. Y finalizamos todo este mes de la danza con tres maravillosas funciones, los días 28, 29 y 30 de ahora de abril, en el Teatro Municipal Lord Cochran, a las 20 horas. El día 28 van a estar presentes varias escuelas y academias que hemos invitado nosotros como organizadores. Luego el día jueves, el viernes 29, estará presente la función de la escuela de danza. Remontamos con Ricardo, que me acompaña, el cascanuece. No estamos en Navidad, pero sí estamos de festejos dancísticos. Así que repetimos el cascanuece. Para todas las personas que no lo pudieron asistir el año pasado, en diciembre, tienen la oportunidad nuevamente de poder ver este montaje que nos acompañó en el cierre de nuestra actividad del 2015. Y el día 30 está el reestreno y el remontaje de la obra del Ballet Municipal de Cámara de Valdivia, de Joel Insunza, El Lugar de Nada. Ahora, si bien es cierto que las actividades son gratuitas, igual los invitamos a que retiren sus localidades para dar un orden a la sala, a partir de las 19 horas, en la Boletería del Teatro Municipal. Oye, hemos pasado de la bachata, hip hop, danza árabe... De todo. De todo. En un mundo maravilloso. Hay tango también por ahí, Ernesto Pláncer hace unas clases de tango también, salsa y bachata. Para... De ahí de todo. Para todos los gustos. Entonces, no hay excusas para que usted que está escuchando en estos momentos de radio El Conquistador, que está en la región de Los Ríos o que anda de visita, vaya a la página de ccm-mediovalida.cl, vea las actividades que hay, los horarios, y pura buena onda se incorpore y pueda, en el fondo de todo, comenzar a danzar, que es la danza, la manifestación del cuerpo, del alma, ¿no? Es una forma de expresar nuestras emociones, nuestros sentimientos y la forma de comunicarnos. Porque la verdad es que todo el mundo danza, ¿o no, Ricardo? Todo el mundo. Pero no se dan cuenta, no se dan cuenta. Nosotros de repente observamos en el caminar, en la plaza, en un café, los movimientos, los gestos, cómo se relaciona una persona con la otra, y si a eso le ponemos una música, están bailando, están danzando, pero no se dan cuenta. O sea, hay que pensar que el ser humano empieza a danzar en el feto, en el vientre de la madre, hace los primeros movimientos dancísticos. Y con todo este conocimiento yo te agradezco que tú nos hayas acompañado en este día viernes del programa de cultura de la Corporación Cultural Conradio El Conquistador, y yo creo que todos queremos danzar y ponernos en buena onda, así que nos vamos a la pausa comercial y volvemos enseguida con la agenda cultural con Ricardo, que ahora sí que me va a acompañar.